Hola que tal, bienvenidos a un nuevo video, en esta ocasión nos acompaña Jack Bueno Jack me va a enseñar una receta que no conozco, entonces vamos con la receta Mousse de maracuyá en tan solo 3 minutos, con 3 ingredientes y solo con una licuadora ¿Quieren ver como se hace? ¿Quieren ver como queda? ¿Sí? ¡Pues acompáñenos! Una licuadora El vaso Maracuyá Mata 7 Con una cuchara mandamos a la licuadora Tapamos Licuamos 5 segundos Un recipiente Un colador Y cernimos Eso es todo 450 ml de leche evaporada Mandamos a la licuadora 400 ml de leche condensada Y mandamos a la licuadora Pulpa de maracuyá Pulpa de maracuyá Listo Tapamos Y licuamos Y licuamos por 30 segundos Listo Se ve buenísimo Y armamos copas Y decoramos Con las pepitas de manacuyá No se ve los y dejamos de enfriar por 30 minutos ¡Tarán! ¡Es así como quedó! ¡Listo para echar lengua! Bueno, voy a probar por primera vez nunca lo he probado ¡Probemos! ¡Está muy rico! ¡Deli! ¿Está bueno? Sí, muy sabroso Es la primera vez que pruebo este postre ¿Postre? Sí Muy sabroso ¡Dushi, dushi! Y con nosotros será hasta un próximo video ¡Chao! ¡Nos vemos!